Quiero un saludo ahora con Gordy para ti, y él hará la introducción a sus grandes presentadores. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la vida que se me llena. Es muy nervioso. Y estoy encantado de estar presentando este libro que se llama, una tecnología que me ha ocupado en los últimos años. Pero no mire qué decirlo, es parte de mi vida. Estoy muy nervioso porque estoy entre dos personas impresionantes. Y ahora de la Mónica González, y ahora de la Mónica González. Y estoy muy feliz y ahora muy nervioso de que se pueda seguir en el mundo de ustedes. Lo que tengo que decir es muy corto antes de darle el paso. Voy a repetir algo que le dije en el año pasado. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que había detrás de esto que se presentó? Este es un proyecto que no tenía mayor pretensión. Cuando se me acerca la gente de Timber. Se acerca para consultarme por una posibilidad. Por un libro que me comentaba de ellos mismos. Digo, mira, si le ponemos a esto, ¿qué uno podía entender? ¿No? ¿Ejecutar desde hace 20 años? Un ejercicio de la ficción encargado de un escritor que no era de la ficción. No había, la verdad, ni ninguna reflexión. Pero claro. Pero lo que me dio ha sido impresionante. Y cada vez que lo comento, cada vez que hablo, digo, no soy yo responsable. Yo tengo un libro que nos ha entendido así. Entonces, claramente, esto tiene que ver con una necesidad que se refleja. Con la necesidad del pueblo de Chile, de la gente de Chile, de comunicarse con su propia historia. Quizás había un compartimento académico. Y estaba el compartimento donde estábamos todos nosotros. Quizás no había comunicación. Me siento más el niñito que saca el dedo de una pobreza que el autor de algo. Esa es la verdad. ¿De dónde viene este punto de vista? Este es el punto de vista de un ciudadano. Este es el punto de vista de un escritor. Una persona que nace en Valparaíso. Y es escritor. Y que tiene un acercamiento a la historia como quien se acerca a la memoria de su propia familia. Y es así, como lo he visto estos años en que nos han estado acompañándonos todos con este libro. ¿Y por qué? Porque tengo internamente una sensación. Estoy muy guata. La historia es autobiografía. ¿Y por qué me ocurre? Y de nuevo les cuento. Porque mi abuelo fue minero de Salida. De Hammerstone, de Quiqueño. Una película de Quiqueño. Quechua, minero, boxeador. Me parece que es malo porque no lo escucha. Por el otro lado, mi abuela, hija de estilino en Casablanca. Una mujer de casa con pisotierra que se levantaba a las 5 o 6 de la mañana a armar las batallas de trigo para irse a caballo a su escuela. Y ellos dos, de la tierra, del campo y de la mina, parten a la ciudad. Se juntan en Valparaíso y se convierten en obreros. Mi abuelo es un obrero que fabrica envases de vidrio, como mi lujo. Mi abuela es una empresa de estilino, cociendo quizás lo mismo cada vez. Y ellos tienen hijos. Y esos hijos se educan en la escuela fiscal. Y tienen trabajos que intercalan con sus estudios y logran algunos terminar. No todos terminan la educación, pero son ya ciudadanos de la UB. Y estos hijos, estos nietos, tienen, estos hijos, perdón, tienen nietos. Y todos esos nietos son universitarios. Estudiando con crédito fiscal. Porque somos más viejos. Uno es militar. Hay otro que siguió la política y es alcalde. Hay una reja negra que se convirtió en escritor. Entonces, ¿qué me ocurre? Si esto no es la historia de Chile del siglo XX, no sé qué es. La historia es autobiografía. Y es desde ahí, desde un grupo, desde grupos invisibilizados. Porque cuando estudiaba en la escuela nadie me hablaba de lo que había vivido mi abuela. Nadie que hablaba de lo que había vivido mi abuela. O mis tíos, durante este chique fiscal en el que vivíamos. Éramos desaparecidos de nuestros propios históricos. Y no había ninguna pretensión y ninguna arrogancia detrás de lo que hicimos. Es simplemente un punto de vista de una persona común. Y es por eso que hoy día está mi familia acompañándome. Porque somos eso, ¿no? Somos personajes de la historia. Estamos un poquitito abandonados. Quizás por eso tuvo éxito. Porque hicimos contacto con ustedes. Yo no me digo de esa esperanza. No me partené con ningún enemigo. Son como cualquiera. Desde ahí me han describido esto. Y, en el fondo, entonces, tengo que compartir este éxito con ustedes. Con la gente que llenó la sala y que viene a escucharnos. ¿Cuál es la gracia? Que han permitido ser fuentes con personas como Borica González o como Gabriel González. Hemos podido poner en boca de muchas personas nombres que no significaban nada para nosotros. El de Sergio González. El de Sergio González. El de Sergio González. El de Sergio González. Esa es la pretensión que hay, la única. Es de convertirnos en un puente. Para que sepan más quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes fuimos, es muy difícil saber quiénes somos realmente. Y si no sabemos quiénes somos realmente, es muy difícil tomar las decisiones correctas para nuestro futuro. y para el futuro de nuestro hijo. Eso quería decirles. Y les voy a presentar ahora y voy a dejar con ustedes a Don de Teresa González. Un aplauso... Aplausos... 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 ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más violencia contra las mujeres! Nosotros te acusamos a ti, Salazar, de misógeno. ¡No más violencia contra las mujeres! 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 como lo ha hecho la historia social que yo practico ya desde hace muchos años para rescatar lo olvidado, rescatar aquellos actores sociales que han sido marginados de la investigación oficial de la difusión oficial de la educación inclusive y yo creo que eso es más pertinente que nunca al día de hoy yo comprendo a las compañeras que estaban aquí recién haciendo una manifestación que lo que ellas necesitan justamente que su realidad sea reconocida a través de la ciencia, a través de la educación a través de las decisiones públicas porque han sido siglos y de lo que estoy de acuerdo que su situación se refiere a las mujeres en general ha sido olvidada la historia de las mujeres recién aparece en Chile por 1980 la historia de los niños en Chile aparece recién por 1985 86 la historia de los jóvenes en Chile recién aparece por mil casi el año 2000 y más adelante bueno yo creo que refiriéndome ahora a la obra de Jorge antes de eso te quiero aclarar que hemos venido acá a finarte Salazar ¡Gracias! ¡Gracias! Yo acepté presentar esta presenta allí en el lanzamiento y presentación de la obra de Jorge porque la historia social que yo practico, lo mismo que él está haciendo con estas obras apunta precisamente a rescatar lo justo a rescatar lo olvidado, a rescatar lo que el sistema no quiere que se conozca porque no le conviene el esfuerzo de la historia social que en sí apareció en 1985 y se ha dirigido en esa dimensión yo no quiero hablar de mí mismo que aprendo a lo que responde pero lo único que puedo decir es que yo he escrito cuatro libros ya, acerca del problema de la mujer en el siglo, tanto mujer popular como mujer desglasada el primer texto que surgió para rescatar el rol de las mujeres del pueblo fue el nuestro del año 85 no es porque sí que ser más el servicio nacional de las mujeres la ministra misma me escribió que yo hiciera una historia oficial de las mujeres en Chile yo precisamente no soy misógino por decir la cosa ni machista ni acosador ni nadie se parezca y e inicié el proceso pero le puse una condición a la ministra ok, yo hago la investigación pero yo solo no yo soy un hombre yo la hago con la condición que entren tres compañeras historiadoras a hacer este proyecto y es lo que hicimos finalmente no fue mi culpa que el ministerio no le gustara el trabajo que hicieron que hizo una de esas compañeras por eso no publicaron el libro aquí completo entonces para mí deja de ser un poco incómodo que me acusen de que me acusó que soy que soy absolutamente lo contrario de eso como lo demuestra todo mi trabajo todo mi obra mi vida social pública pero eso es propósito eso es propósito de que estamos hablando de Jorge y yo creo que Jorge ha hecho un trabajo muy importante que sin ser ni al historiador sin embargo le ha hecho un tremendo favor a la historia y se ha complementado muy bien con el trabajo nuestro de historia social académica por decirlo así porque el problema de la historia en Chile es que por un lado como él dice en todos los prólogos de sus tres libros de su trilogía ha sido una historia dominada por el enfoque oficial de los vencedores de las élites de la oligarquía de la clase política dominante que han acomodado la historia precisamente para enlantecer su propia dominación y eso se convirtió en un lenguaje heroicista patriotero estereotivado frío repetitivo de ceremonias y que al final casi nadie lee porque más bien lo atendemos en el colegio y después como dice porque ¿quién lee historia después? ¿quién sale del colegio? eso por un lado es un hecho real lo que hizo la historia social y otro por supuesto no soy el único historiador social que hay en este país toda una camada de historiadores de los años 80 y los 20 y los 2000 y más adelante ha sido precisamente contar la historia desde abajo desde nosotros mismos a partir de nuestra memoria a partir de nuestra vida y no tanto para de una u otra manera edulcorar acomodar un discurso de dominación sino más bien un discurso de liberación y en este sentido yo creo que la historia social sin salir de la academia ha tenido una importante repercusión entre los profesores de historia particularmente entre los alumnos que siguen la enseñanza de los profesores de historia el problema nuestro con historia social académica es que tenemos que mantener no solo para la apariencia sino que para las posibilidades que se evalúen positivamente en la carrera académica hay que atenerse a la objetividad de las fuentes a la prudencia del discurso a controlar la narración a escribir para especialistas escribir para expertos y no para el gran público por eso la historia social de Chile que apareció en los 80 y la cual yo me inscribo y que ha hecho una enorme producción en este plano sin embargo está atada al lenguaje académico al lenguaje de expertos se escribe en un experto para otro más aún le exigen a uno escribir para otro experto si uno publica un artículo en una revista indexada como le llaman extranjera ojalá en inglés ese artículo en inglés te da el doble de puntaje para tu jerarquía académica tu carrera académica en cambio un libro que lo lee todo el mundo no da montaje siempre tengo presente el libro que escribió Tomás Julián te encontrarás que lo escribió para el pueblo chileno en general la ciudadanía Chile anatomía de los mitos 45.000 ejemplares vendidos y cuando él puso ese libro en su currículum para postular un acceso hidráulico no le dio puntaje porque en Chile la academia está abocada a que se produzca en niveles de excelencia y la excelencia se mide porque otros expertos internacionales te evalúan la vida pero ¿qué pasa? si uno escribe para expertos bueno puede que leen los expertos pero ¿quién más? nadie lo lee en Chile cambio libros que sí se leen y que tienen una enorme audiencia o por dicho masa lectora no dan puntaje para la carrera académica el libro o los libros mejor dicho de Jorge han mostrado que la ciudadanía en Chile necesita la historia suya suya contada en su lenguaje para su uso eso es lo que no han hecho en la academia hasta el día de hoy por eso yo creo que la obra de Jorge complementa de una manera comunicacional uno diría incluso ciudadana cívica la tarea que no hemos hecho en la academia todas las universidades en Chile están traspasadas por el espíritu competitivo que hay puesto en el mercado todo el mundo iba a hacer carrera académica ascender en la escala de asistente asociado titular y ojalá de la academia nacional y nadie mira para el lado y se escriben unos con otros y eso es lo que Jorge reclama en su prólogo sus tres prólogos hay que leer los tres prólogos porque los tres puntos son manifiesto histórico no de historiadores para el pueblo sino del pueblo para historiadores de los tres prólogos que tiene Jorge van dirigidos a historiadores ustedes no han hecho nada por llegar con la historia verdadera al pueblo digamos y a la lengua que el pueblo necesita por eso su arte narrativo que a ratos es brillante tiene que tener ser volúmenes tengo el tercer volumen yo destaco especialmente la narración que hace por ejemplo el incendio de la compañía la narración que hace por ejemplo de la aventura de Charles con el Nostartia otros textos donde hay una narración brillante literariamente sobresaliente que un historiador puede decir bueno aquí se exageró por acá una idea que es una metáfora etcétera pero llega a eso y llega profundamente y te conmueve emocionalmente emotivamente no es una idea fría que te queda dando vuelta y después sería raro es vida que se encuentra con la vida que es lo que debía ser siempre la historia yo creo por eso que siendo yo se supone una persona de que hace 50 años que trabaja en la universidad que bueno he publicado cualquier cantidad de libros en clave en clave académica algunos no pero en mayoría sí es de alguna manera uno no puede encontrarse con una persona que no es historiador pero que tiene conciencia histórica que investiga su manera y que sobre todo publica historia para que el pueblo la asuma en sí mismo vívidamente emotivamente yo por eso acepté estar presente acá en esta oportunidad porque creo que nos complementamos él hace la comunicación que la historia académica no se accede a hacer y que es lo que debería comenzar a hacer y es el problema nuestro que junto con hacer ciencia hay que también construir un lenguaje que llegue a la grande mayoría lo invito por tanto a leer los libros de Jorge no solo en la clave que al principio puso rescatar hechos aislados hechos ocultos hechos sorprendentes hechos novedosos la carabella de los héroes la parte oculta del Estado etcétera etcétera sino también a leerlo en función de que si nosotros asumimos esta historia desde nuestra propia necesidad de reinterpretarnos como ciudadanos entonces a esto le da un sentido común un sentido común cosa que Jorge no quiere hacer por el momento vele el sentido común de los procesos no solo poner hechos ahí claro porque si le dan un sentido común entonces yo construyo una verdad para mí mismo que se expresa políticamente yo quiero hacer esto en política porque de atrás el proceso histórico me indica que eso es lo que hay que hacer tal vez el paso siguiente tendría que ver Jorge no quiero que lo haga no quiero que lo haga lo que ha hecho es suficientemente bueno como vale por sí mismo pero si juntáramos fuerzas investigación más capacidad comunicativa más narración sería no sé gracias gracias a ustedes imagínense otro quiero dejar ahora otro de mis otro de mis héroes una heroína es algo que 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 de nuestra historia ya así que los dejo con Mónica González soy yo la que tiene que dar las gracias de estar aquí en esta sala que me encanta que esté llena con estos dos hombres para el abrazo y yo quisiera empezar por algo que no es nada no quiero empezar pero eso me pasa siempre por algo que dijo Salazar él nos contó y es una maravilla porque yo no lo había escuchado así de simplecito y le hecha corrida casi en prosa cuál es la técnica cuál es la estrategia que se ha usado para adoptar la academia y aquí ustedes la escuchan todos la escuchan es un asco no es ganas de vomitar porque objetivamente es una forma de contar la competencia no es competencia el escalar para arriba y tener éxitos premios y puntos por cuartas revistas indexadas es lo que impide y lo que perpetúa la impunidad de la nueva historia el que nos oculta y el que hayamos permitido que nos oculten hechos importantísimos de nuestra historia sí nosotros siempre hemos escuchado que la historia finalmente la escriben los vencedores y yo tengo plena conciencia que desde 1990 los vencedores somos nosotros yo tengo conciencia de eso creo que Jorge tiene esa conciencia creo que Gabriel tiene esa conciencia pero ¿por qué el pueblo de Chile no la tiene? cuando quiero decir eso es que si yo estoy aquí feliz y de verdad lo digo y emocionada es porque Jorge lo que ha hecho creo que el éxito es porque estamos en un punto de inflexión en que la gente necesita saber por qué nos han ocultado tanto por qué nos han mentido tanto por qué hemos sido tan borreos por qué no hacemos algo nos dejamos manipular enseguecer ensordecer para no saber de dónde venimos de esa majestosa historia de esa tradición oral y yo siento que escucho a mi padre mi padre trabajaba de noche en un obrero ferroviario nocturno y cuando estaba conmigo en el día me contaba historia yo aprendí historia en el día y historia de la buena porque era un tipo muy culto jamás borrego reverde valiente valiente y estudioso entonces él me enseñaba con historia oral con libros la verdadera historia y yo siento que allí adquirí una identidad que me ha permitido a lo largo de los años enfrentarme a muchas cosas con mucho miedo pero sabiendo que estoy parada en dos patitas bien firmes sobre un suelo bien firmes eso es lo que hace Jorge con él él nos recoge estudia y hace esto que yo creo que hoy día por lo que nos dijo Gabriel por lo que hace Jorge en este punto de inflexión estamos derribando unas barreras maravillosas de grandes mentiras y de grandes cortapisas para reconocer rescatar y recoger nuestra identidad investigadores como Jorge historiadores de academia como Gabriel y periodistas muchos como yo hoy día sabemos que no tenemos que competir con nadie para escribir nuestra historia para dejar testimonio hoy y no mañana de lo que nos pasó recién hace un poco más y porque eso influye y gravita en lo que somos hoy día periodistas investigadores académicos y hombres que tienen la vocación de investigar como Jorge si esto se da así con esta potencia yo aseguro que va a ser mil veces mejor que muchos discursos que muchas películas porque esto estos libros están destinados están bien usados aquí en las casas no ustedes en las bibliotecas ahí guardadito no trajinados subrayados doblados con manchas de café de té que traspasen todas las piezas porque solo ahí gracias Jorge vamos a encontrar explicaciones para entender por qué nos han ocultado tanto tanto tiempo a un piloto pánico que es muy bueno claro el tipo rechaza hace una excursión inédita peligrosa increíble se ofrece de voluntario para entrar en las profundidades de los hielos para rescatar a unos tipos islandeses ingleses y lo hace en el chacho una barcaza de macotilla pero tenía cojones y tenía algo más importante la convicción de que es una misión humanitaria de que la vida vale de que no se debe dejar a un ser humano sin socorrerlo y lo hizo en su carta como dice Jorge déjese testimonio ¿por qué lo hace? teniendo una mujer tres hijos y apenas 34 años claro el maldito inglés fue la hazaña del piloto pato le molestó para mostrar su ética estos ingleses que se hierven ¿no es cierto? como los triunfadores y fue y realmente lo sacó de la historia los piratas ingleses y sus descendientes de China han sido iguales todos piratas reconocemos descendientes de piratas pero lo terrible es que no solamente los piratas ingleses hacen eso nosotros los sacamos de nuestra historia los sacamos y no le contamos a nuestros niños a nuestros jóvenes que ese piloto Luis Pardo es un ejemplo a seguir en los momentos más crueles de la vida y que fue capaz de rechazar 25 mil coronas una enorme fortuna que él había hecho solo lo que tenía que hacer bueno no tiene monumento no lo tiene a mí me dio vergüenza como me dio vergüenza hace poco leyendo la antología de crónicas periodísticas chilenas saber que ningún periodista en Chile le dio el jardín de prentesía y el jardín de homenaje a Francisco Bilbao el hombre que hizo el proapuso francés famoso en Chile durante 10 días porque algunos miran a los otros que ellos para la emocionación o sea aquí hay algo que tenemos que mirarnos al espejo entonces yo quiero decir que a mí lo que me gusta es el libro de Paradix que ya se va a convertir en una marca registrada van a venir muchos emuladores y hoy aquí hay muchos envidiosos que venden mucho y nada le molesta más a un académico que no no es académico pero como nosotros estamos aquí no para enfrentar envidia que se mueran de envidia nomás que se pongan rojos verdes morados negros y que se la traguen porque van a tener que enfrentar a Paradix que va a seguir haciendo lo suyo y a otros emuladores y les deben indignar que un Gabriel que se complementa como es posible que herejía claro que herejía que alguien conteste la historia oficial y nos diga algo tan básico tan importante que nos recuerde cuantas masacres cuantos muertos han pavimentado nuestra historia para obtener migajas me explico a veces resulta inconcebible que no se sepa que no se recuerde que no actuemos sabiendo que ocho horas de trabajo vacaciones pagadas seguridad social seguridad laboral han sido lujos alcanzados con grandes masacres y así termina este libro tres recordándonos para que no olvidemos que hace recién poquito el año 65 los habitantes de Isla de Pasco obtuvieron libertad de movimiento en las tierras que les pertenecen y que nosotros les arrebatamos igual que lo hicieron ante los peruanos y que los esclavizaron obtuvieron cédula de identidad derecho a voto personas 65 el mismo año fíjense que los campesinos en Chile obtuvieron la ley que les dio obligatoriedad a los terratenientes de Chile de pagarles salario antes del 65 no había ley que no obligar no había recién yo soy de la generación de estudiantes secundarios que iba al campo a enseñar a leer y escribir con la cartilla del campesino nos correteaban los terratenientes nos disparaban pero a mí no se me olvidará jamás esa cara de hombre curtido campesino cuando podía juntar las letras y podía leer jamás y eso no había colegios le llevaban dos camiones con un rojo usado de zapatos una guadilla una cuadra para obtener su huerta el derecho a ver nada la hija pasaba por el patrón y eso está en este libro no nos olvidemos y a él me encanta por eso que los conventillos como vivía la gente los 600.000 niños que mueren en 1900 y que alquian por desnutrición o tuberculosis en una población de 3 millones en esas condiciones estaba Chile y las matanzas de la coruña Santa María Raquil son una cadena estrechamente ligada a nuestra libertad la de ustedes nada ha sido gratis bienvenidos sea entonces esta historia esta historia que que nos hace mirarnos al espejo profundamente nos obliga a reconocernos en lo criminal en que hemos sido en lo solidario en que hemos sido en esta larga cadena para conseguir algo que a muchos les parece natural pero lo que no es natural y eso es lo bonito de mirarse al espejo leyendo a Maradit es que nos escamoteen nuestra historia que nos obliguen a creer que la desigualdad siempre es parte de la historia que la elite gobierna porque es parte de la historia porque finalmente esto que estamos abajo estamos hechos para ser mandados engañados controlados porque siempre hay otros más inteligentes si se acabó yo esa es la lección que me esperanza para ti no tendremos como agradecerte que nos relezcan nos emociones nos despiertes para ir a buscar más conocimiento quiero saber más del piloto pardo quiero que todos seamos más de la columna de tranquilo los nombres de los asesinos pero sobre todo los nombres de aquellos que hoy día nos permiten gozar de libertad de poder soñar y decir basta ya quiero terminar diciendo eso me da esperanza es la única esperanza la única porque solo con pueblo con dignidad con conocimiento de su historia se puede construir futuro democrático se puede empezar a permear la desigualdad se puede empezar a combatir de una manera eficiente la corrupción para terminar quiero decir algo no conozco la historia de las mujeres que entraron aquí solo sé algo leyendo crónicas de nuestra historia y leyendo este libro hay algo que me pena sin embargo ¿qué más nos han tratado a las mujeres en esta historia? el abuso la explotación el abuso sexual ha sido un tabú permitido y por eso hoy día también digo eso también me da esperanza porque yo creo que ya no más vamos a permitir abuso sexual a nuestros niños ni que nuevamente nos vuelva a nosotros las mujeres a convertir en objetos muchas gracias muchas gracias son sal kanitas Meng estamos un poquito pasados así que voy a ser breve Hace un tiempo atrás hablaba con un amigo que trabaja en Canadá, Kenan, y hablando sobre historia, hablando sobre la historia común y el encuentro también, él me comentaba lo espantado que estaba un amigo canadiense cuando esta persona le contaba pasajes de nuestra historia. Y la conclusión, la reflexión al final, a la que llegamos, es que una idea terrible recorde nuestra historia desde el inicio, desde el principio, un concepto que es inaceptable en otro contexto, que es absolutamente inaceptable, es un muro, una piedra de tope, que sin embargo no existe para nosotros, un límite que no existe. Y esta idea es que la estabilidad bien vale la vida humana en nuestro país. Esa idea recuerda nuestra historia desde su inicio. La estabilidad, y voy a complementarla, la estabilidad para la producción bien vale la vida humana. Una de las frases que se repiten hasta la náusea es, Chile es un país tan estable para la inversión extranjera. Chile es un ejemplo en América Latina por su estabilidad para la producción. Esa estabilidad, esa búsqueda de estabilidad, que el profesor Salazar menciona constantemente en orden. Bien vale la vida humana. Lo triste, lo terrible, es que no estamos hablando de los albores de la República, estamos hablando de principios del siglo XX. En la biografía de, y miren la persona que nos está comentando, en la biografía de Federico Huilui, que nos pasó hace un par de años atrás, Federico Huilui fue uno de los, quizá el primer gran colaborador civil de la Junta Militar, el 11 de septiembre en la tarde estaba reuniendo con la Junta Militar. Él tuvo una reunión con concejales y un par de alcaldes, hombres y mujeres, durante las manifestaciones estudiantiles del año 2011. Y en su memoria, él, dice que escuchó con horror, es lo que dice, que en un momento la conversación derivó en un, lo que pasa es que esos cabros hay que correr la espada. Es decir, no estamos hablando de hace 50 años, ni hace 40, no estamos hablando ni de la Lina, ni estamos hablando de Humberto Arriagada, ni de Alessandri, ni de Germán Riesco, ni de presidentes democráticos, que algunos de ellos acumulan más muertos que Milocheta. Ojo, entre Germán Riesco y Pedro Mondo, los dos primeros del siglo XX. Quizá acumulan más muertos que los revolucionarios, especialmente por nosotros. Porque hay que decirlo. No hemos ensañado, la cantata habla de Roberto Silva Renato, y hablamos mucho de los militares. Pero aquí cada, casi cada gesto, cada acto de represión y de masacre, ha tenido mano civil detrás. Todo ha sido cívico-militar. Eso hay que tenerlo muy presente. Siempre. Esta idea terrible que en otros países es una piedra de tope, en Chile no vale. Hay que tener ojo porque no va a seguir valiendo. La estabilidad en Chile, con una huelga de hambre, se le puede dejar morir. La estabilidad en Chile bien vale la vida humana. ¿Y estabilidad para quién? Estabilidad para la producción. Valemos menos que los objetos que producimos. Y lo que se ha ido ganando, se ha ido ganando con la sangre de nuestros abuelos, y de nuestros bisabuelos, y de nuestros padres. ¿Cuál es la perspectiva histórica que a mí me interesa en este sentido? Que intentamos que la historia de Chile es la historia de nuestra familia. Es decir, no olvidar de dónde venimos. Qué se sufrió, qué se padeció. Cómo entronca esos grandes eventos que nos parecen tan lejanos, de guerras, batallas, grandes procesos sociales, que parece que no nos pertenecen. Porque parece que la historia de Chile estuviera hecha por 20 milicos con charreteras y 20 presidentes. Y todos son grandes batallas y grandes eventos, grandes procesos. Y nosotros somos unos rebañitos. ¿Cuál es el problema? De no entender que la historia es autobiográfica y que la historia de Chile nos pertenece. Que cuando llegue el momento histórico, pensamos que va a venir un caudillo, o que va a venir un gran señor a ordenarnos, que es lo que tenemos que hacer. Y la historia a veces nos pasa por el lado. Y a veces no vamos a la manifestación, o a veces no vamos a votar. O a veces no hacemos lo que nos corresponde. Porque pensamos que la historia es algo que hacen otras personas. Y la historia es nuestra. Cuando pienso en esto, pienso en los dos grandes lemas que más nos repiten desde que somos niños. ¡Orden y patria por la razón o la fuerza! Yo al principio pensaba que ese, por la razón o la fuerza, era una advertencia de nuestros vecinos. Y por dos años me di cuenta que es para nosotros. Por la razón o la fuerza. Entonces lo que uno busca es eso, con conciencia histórica. Saber de dónde venimos. Tener conciencia de dónde venimos. ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Cuáles fueron sus luchas? Recuperar el orgullo de la abuela en la edad doméstica. Recuperar el orgullo de la cultura de la que venimos y no entender la sociedad como una escala para llegar a donde vamos a estar súper bien y vamos a entrar en un de golf. ¿Sí o no? Recuperar eso. Ese gusto. Ese gusto por la familia. Ese gusto por nuestro historia. Yo no puedo sentirme más feliz que hayamos coincidido grandes investigadores, grandes historiadores para insistir en que esto es un trabajo conjunto, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Que esto es un trabajo de todos. Que esto es una cuestión que nos compete a todos, de nuestras casas. De la misma manera que me pone feliz cuando me llegan mails o mensajes diciéndome Oye, este tema fue tema de conversación en la ONCE con la familia. Mensajes de niños de 11 años. Yo lo conté en el pasado. Que me decían, tío, yo sentía las palas y el olor a bólgora cuando estaba leyendo. Maravilloso. Yo le quiero dar las gracias para cerrar esto a los historiadores. Y yo ya no tengo que agradecerle a nadie. Ya me pegaron todos los palos. Y también se ha apoyado. Pero ahora en este cierre, el periodo, con los historiadores. Yo le quiero dar las gracias porque horas sentados mirando archivos, documentos, buscando ese dato, esa fecha, ese pequeño, esa pequeña línea de texto que puede cambiar la visión sobre un evento histórico. La interpretación, lo que hay que pensar, ese trabajo, esa fecha. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Gabriel y lo que dice Mónica al respecto. Revistas indexadas. Trabajo académico. Ese es un trabajo monumental. Y es desde ahí, ¿no? Lo que pasa es que a veces no existen estas instancias intermedias donde se pueda mediar todo ese maravilloso conocimiento. Estamos un poco en eso. Yo estoy feliz también que ya estén apareciendo historiadores que estén realizando la experiencia de historia secretaria en Chile para moderar ese conocimiento y que alcance el caso más claro en Chilenas, en la historia de la María José Martín, que está siendo un libro, que está siendo leído de manera masiva. ¿Se cierra el ciclo de la historia secretaria de Chile? ¿Cuánto? No, no, no. No puede ser una fábrica de panadas. Nos fascina las empanadas. Bueno, pero quiero darles las gracias porque el arco ha ido de un ciclo y ha ido de un ciclo. Y gracias a ustedes. Ha sido gracias a los lectores y gracias a la gente de mi país que va dedicado a mi familia, a la gente de mi país y a nadie más. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.